y en adiós vamos a dibujar tío un tío un tío normal vale un tiempo eso no es normal eso no es normal muy buenas gente animada estamos aquí en un nuevo vídeo de pinturillo estamos con el señor brian mix con el señor toxic y con el señor toxic vale que tal compañero joder en serio bueno estamos otra vez acá en vitrillo bueno ponerle que ahí ah no lo liese no lo liese dibujo algo que sea vale acá hay una especie de pozo una especie de pozo pero tío que es eso un pozo eso es una o eso es una pulera tío mira una especie de pozo donde se saca agua viste si vale para cada caso el coso de agua y tal vale que este pozo también se usan en la en algunos dibujitos animados se usaba para algo para con para algo que o tiraba algo y te daba algo el pozo supuestamente según a ver el cliente daba monedas o algo sitio a ver venía una nita y tiraba no no es suerte no es suerte pero va por ese va por ese de por ese plan bueno traje mi turillo porque vi que le se mataron a un tío si no te distraigas en eso bueno o sea o tiramos tirabas algo y ese y vos le pedías algo y pedir algo no era pedir si no era un joder le pegaron al fin al fin bueno ahora a quien le toca ahora joder vaya tengo 10 puntos 4 menos y ahora acá le paso a ver a vale vale esto está fácil si está fácil me dibujaba una gallina no sé no 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 me amena ven a ven a ven a ven a ven a ven a ver corazón de gallina para con la gallina dio vamos a dibujar un tío un tío normal vale un tío no me lo comento eso no es normal eso no es normal déjalo vamos a dibujar un tío así vale un tío que que pasa un tío a ver qué pasa cuando un tío un tío se cansa mucho se cansa que querés esto esto no se la digas no se la digas agota no tío no no se la digas no se vale decirla es una expresión del cuerpo cuando estás cansado eso eso tendrías que decir para ayudar a ganar a ganar avalia vale vale ya está sudar en un tronero le gatita agotar cualquiera eso no es normal es mejor que el edificio por un mero el acorde a la muertos una mesa chica o fococo cuate en espacio termine ¿Qué es eso? Eh... ¡Ah! No. ¿Qué es eso? Eso es una casa. ¡Puah! Una nueva ventana. ¿Qué es eso? Esto es lo importante. ¡Tío, con ojos! Vamos a ponerle... ¡Al tío, danos pistas más simplificatorias, por favor! A ver, sí. No, no entiendo. ¡A ver, tío! No pueden ent... Esto, 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 mire. Esto, ¿qué es esto de la casa? ¿Un techo? ¿Sabéis? ¿Qué es esto? ¿Un techo? ¿Un techo? Pero en palabras más... Un... sofisticadas. Un... No lo sé, no me suena. Un tío. Un... Un... ¡Ah, vale! ¡Tegado! ¡Tegado! Y le pegué a Brian, no. No, no, yo le he pegado, yo le he pegado. Le he criado. Pero aún... Te la he soplado, te la he soplado. ¡Tegado! Igual sigo último. ¡Tegado! Vale. A ver. Tiene que dibujar toxic de vuelta. A ver. ¡Pine! ¡What not! ¡Tegado, tío! Es que yo... Yo se la he soplado, tío. ¡Tegado! Le he visto igual el tecado. No. No. No se lo hubiese habido un útil, tío. Pero me estoy acordando de la cabeza. Está todo deforme. Este es el trineo de Papá Noel. ¡Ojo! ¡Ojo! A ver. ¡Aquí! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Le pegué! A ver. ¡Le pegué! A ver si Brian le pegué. ¿Dónde es, tío? ¡Ah, no sé! Pero algo con las navidades. Bueno, no me sale bien el bicho este. Pero esto... Ah, ya le pego, ya le pego. El reno. El reno. Dale. ¡Uh, voy primero de pechito, loco! El primero. ¡Qué cobrú! ¿Cómo que voy? Un tío, 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 señor. Viene. Noel, what the fuck? Vale, ahora tengo que dibujar esto. A ver. Fin, a mí no. Ah, bueno. Esto es fácil. Tío. Esto es fácil. Un cuaderno. Esto es un libro, un cuaderno, lo mismo mierda. Rápido, dibuja, dibuja. ¿Y esto qué es? Lo que tienen los cuadernos. Ay, no va a aparecer. Ya le dije todo ahí. No, acá se escribió. Y bueno, ¿y de qué está hecha la hoja? ¿Pues de hojas? No, ¿de cartón o de qué? A ver. No, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Lo dije todo. ¿De qué están hechas las hojas? Dime que... Dime que no es lo que estoy pensando. ¿Cartón? ¿Por qué creen cartón? ¿4000 es? No hay cartón, no hay cartón. ¿El cartón de qué está hecho? ¿De muchos? Pegados. ¿De muchos? ¿Arboles? No. Sí, va a pegar 4 árboles para hacer un cartón. Ya, pero tío. El cartón son muchos... Pegados. ¿Son muchos? Muchos. ¿Cómo son? Son muchos... ¿Muchos qué? Juan, que espérate. Muchos. Bueno, y... ¡Ay, tío! Tío, un libro tiene muchas... Ahí está, mira. Toxic le pegó. ¿Muchos qué, tío? El cuaderno tiene muchas hojas. ¿Y la hoja de qué está hecho? No, ¿en serio, Brian? ¿No la pegás? ¿Qué no? Es que te vas a querer morir. Fíjate. Era papel, boludo. Era papel. Vale, a ver. Vale, Brian. A ver, le toca a Brian. A ver. Eh, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. No aparece. Vale, a ver. Le moqué. No era cartón. Era papel. Era papel. El cartón está hecho de papel. ¿Qué? Sí. Pene. Me... ¿Qué se llama? Me... Cago. Cago. Es que era fácil, brudo. Era fácil. A ver, ¿qué? En todo. En... Me cago en el papel. Me cago en el papel. Vale, tenés que dibujar. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? No, borro. No, la cagaste. Uf. ¿Cómo borro esto? Borra, borra, borra. ¿Cómo? Te borres todo eso y dibujes. Dale, ahora... ¿Cómo borro esto? ¿Cuál era la palabra? Decime la palabra si somos juntos. Eh, eh, eh. ¿Quió? ¿Quió? Sí, no. Señalar. Me cago en todo. Ah, sí, no. Ah. ¿Para ahora dibujar? No, no, no. Tienes. Vale, a ver. Ahora dibujar. Toca a mí. Sí. Vale, toca, toca a Toxic. A ver, Toxic. A ver, tío, por favor. Las pistas. Yo di las pistas, recontra obvias. No, tío. Déjame tú. Ya no te quiero. Esto es una ladera. Una ladera. ¿Qué hay adentro de la ladera? Eh, ¿qué sirve? Tú te levantas. Oye, ya. Ya. Una oveja. Una oveja. Eh, viene en un pote. Un pote, un pote. O en bolsito. Es como la leche anime. ¡Ah, ya! ¡Ah, sí! ¡Vale, pegué! ¡Vamos, todavia! ¡Voy primero! ¡Voy primero! Y Brian sigue último. Es que es imposible. ¡Ay, me empezó por cinco! Vale, agárrate, voy a dibujar yo. ¡Ya, tienes que! Tienes que hacer algo es sencillo. Mira, le voy a dibujar así. Esto es un shopping. O un supermercado, o un minimercado. Lo que ustedes quieran. ¿Qué se hace en el supermercado? ¿Qué se hace en el supermercado o en el shopping? Ahí, 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 ahí. A ver, mira, mira. Te digo una pista clara. Que tú, tú cuando entras en el supermercado y tú ves cualquier producto por ahí, ¿qué haces con ese producto? Esto, si te gusta. ¿Lo compras? Sí. Un periódico, ¿vale? ¿Un qué? Un periódico. Vale. O un... O algo aquí. A ver. Hay algo aquí pegado en una... A ver, voy a hacer algo así, ¿vale? Aquí... Imagínate que esto es una pared. Todo esto es una pared, ¿vale? Y en... O algún vidrio. Y hay una hoja aquí pegada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman a esa hoja? Pegada ahí. ¿Cómo se llama la hoja pegada? Sí, ¿cómo se llama la hoja pegada esa? O sea, me refiero a qué tiene la hoja pegada. O sea, cuando tú vas por la calle y ves una hoja ahí... O algo... Mira, te voy a decir, eso también está en YouTube. ¿Poster? No. Está... Mira, mira. A ver, tú... No, tío. Es que si te digo esto, sería una pista más clara. Tú ganas dinero en YouTube con esto. Partner. ¿Tú ganas dinero en YouTube con esto? Partner, no. ¿Qué produce el partner? Una tarjeta. No, 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 no. Tío, tú ganas dinero en YouTube con esto. ¿Tú ganas dinero en YouTube presentando? ¿12? ¿Tío? ¿Tú ganas... Cada 30 segundos o en tu video presenta? ¡Anuncio! ¡No! ¡Ay! ¡No entendí! ¡No entendí, hombre! ¡No entendí! ¿Ahora, Tóxico está en la llamada o no? Ah, lo añado de vuelta. Es que no está en la llamada. ¡Tomo ya ganas! Joder, enserio, no diste vuelta. No diste vuelta, enserio. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que es muy difícil, muy difícil. Con Brian, no se puede. No, mentira. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y dejar tu buen like. Y nos vemos, Brian. Saludos. Hola, joder. ¡Es siempre que por chiste de nuevo! ¡Nos vemos! Bueno, bueno. ¡Hasta luego! Nos vemos en el siguiente video. Y adiós. Adiós.